¿Cómo pasó? Desde agarró y dijo, andas con Cristian Estrada. Todo ha sido sorpresivo. Estoy en un torbellino de emociones, pero a bien. No estaba planeado, te lo juro, hija. O sea, con la convivencia, pero nos conocimos, pero supercuates, pero yo estaba enfocada en otro rollo, pero ya sabes qué va pasando. Hay cosas que no puedes negar, hay cosas y energías que no puedes controlar. ¿No te dio miedo en algún momento el entrarle ahí? Todo el mundo tenemos un pasado y un pasado no se define, ni mucho menos voy a juzgarlo, porque yo también tengo el mío, todos lo tenemos. Y lo que yo te puedo decir es que hoy estoy superfeliz de conocer a Cristian Estrada, él. No el ex de, no él, ¿sabes? No me interesa a mí esto, en lo absoluto. Y yo estoy conociendo a este ser íntegro, pero totalmente diferente a lo que los titulares o la gente pueda decir. Y a mí, tú me conoces a una mujer sumamente clara y segura, no me interesa lo que digan los demás. No me interesa lo que digan los demás. Y también creo que tenemos derecho de conocer las versiones del otro lado. Y yo, yo estoy segura que te lo juro, nada que ver cómo lo pintan, nada que ver. Y por eso estoy fascinada, porque tengo la oportunidad de conocer a este ser, a puerta cerrada y conocer el gran ser humano que es. Ya sabes a lo que te metiste, porque Frida Sofía ya empezó a opinar, ya empezaron a salir las publicaciones, y viene justo de una ola de cosas en donde se remueve esta historia con Alejandra Guzmán, con Frida Sofía. Como te lo dije, ha sido todo un torbellino de emociones, así por más intensa o más directa que sea, pero al final de cuentas también sabes que soy como muy privada, muy cuidadorza, con mi vida real, y tú me conoces también en mi vida real, ¿sabes? Y soy bien territorial y bien leal, lo mío es mío y lo voy a cuidar. Que haya ya ahorita declaraciones y que se enojen, lo único que tengo que decir que es pasado, pisado, 2018, estamos hoy, ahora en el 2020, teniendo una nueva etapa, viviendo cosas diferentes, tanto él, tanto ella, tanto el mundo, no tenemos derecho a conocer gente, intentar, como dices, esa búsqueda de pareja y este complemento que uno quiere. En algún momento, él te explicó, te contó algo de todo este pasado, como para que tú te quedaras tranquila y supieras la versión de su boca. ¿Sabes qué tiene él? Es un hombre sumamente, como honesto y directo como yo, ¿sabes? O sea, obviamente, obviamente, pues al principio no me cuajaban muchas cosas, dudas, no lo conoces, pero, ¿sabes qué? Soy muy de energías y muy de creer también. Y verle sus ojos, con toda esta nube negra que tenía, y verlo a los ojos y empezar a checar cómo se comporta y cómo me trata Lineth, creo en su versión, 100%. ¿Tienes algo que decirle a Frida Sofía con respecto a lo que ella dice? No tengo nada que decirle, somos mujeres, entiendo perfecto, seguramente, como es un hombre tan guapo y difícil de olvidar, no lo sé, pero pues que se trabaje en ella y que ya, o sea, que vive y que deje vivir, es todo. O sea, que vive y que deje vivir, es todo. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas. no lo viste en televisión y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?